Hola. ¿Qué sucede, Ostem? ¿Todo bien? Ah, no, Firat. Quería decirte algo importante. Por eso llamé. ¿Qué quieres decirme a esta hora? Es acerca de Narin. Quiero hablarte de eso antes de que llegue Kendall. ¿Qué sucede con ella? Mi suegra me dijo que Narin recibió tratamiento en Estambul para tener un bebé. ¿Otra vez con eso? ¿Y eso qué tiene? Todo, Firat. Emine dice que Narin fue a Estambul antes de embarazarse. Y dice que alguien la ayudó. La madre de Risa. ¿Por qué me dices esto, Ostem? Estoy confundida. Por eso te lo digo. Fui a ver a esa mujer. Dice que Narin ya tenía al bebé cuando fue a Estambul. ¿Puedes creerlo? ¿Qué dices? Pues no lo sé, Firat. Parece que Baran nació antes de lo que pensábamos. ¿Cómo puede ser eso cierto? Bueno, Firat. Algo sucede aquí. Tú eres el único quien puede saberlo. Como sea, debo irme. Buenas noches. Pues no lo sé, Firat. Esa mujer dice que Narin ya tenía al bebé cuando fue a Estambul. Parece que Baran nació antes de lo que pensábamos. Buenos días. Buenos días, hijo. ¿Tu tío sigue aquí? No, creo que aún duerme. Ah, es que necesito hablar con él de algo. ¿Estás bien? Sí, mi amor. ¿Regresaron tarde anoche? Esperé por ti, pero me quedé dormida. Sí, tarde. Te ves muy guapo, mi amor. Te pusiste loción. ¿Lo hiciste por Aise? Por favor. Baran, te amo mucho, hijo. Eres todo para mí. Lo sabes muy bien. Lo sé, madre, de verdad. Debo irme. Anda, vete a la escuela. Ella se llevará a mi hijo y eso no puedo permitírselo. ¿Quién te quitará a tu hijo? ¿De qué estás hablando? ¡Dímelo! No puedo decirte, hermano. Querido hermano, este es tu sobrino Baran, 11 de noviembre de 1996. Tomé las fotografías de él con la cámara que me compraste. Te extraño mucho, Nari. ¿Y cuándo naciste, Firat? El 10. El 10 de noviembre. Pues... Yo perdí a mi bebé solo un día después. ¿En serio? ¿Fue el 11? Pues no lo sé, Firat. Parece que Baran nació antes de lo que pensábamos. Nari. ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Nari. ¿Qué fue lo que hiciste? Pues no lo sé. ¡No! CC por Antarctica Films Argentina